La Logia Lautaro es fundada en España, en 1811, y su objetivo es independizar América de los españoles. Su nombre es en honor al caudillo indígena Lautaro, cuyas hazañas se conocen en Europa, a través del poema La Araucana de Alonso Dorsilla y por los relatos de Bernardo Higgins. Más que una hermandad secreta, la Logia Lautaro opera como un partido político y reúne a los próceres más destacados del continente. La estrategia de San Martín se habría basado en un plan de invasión británico que data del año 1800 y que llega a sus manos durante su estancia en Londres. A Estados Unidos, el primer país americano en alcanzar la libertad, le interesa reducir al máximo el dominio español en la región. El presidente James Madison envía agentes diplomáticos a todas las colonias del sur. Joel Roberts Poinsett, el primer agente general de comercio estadounidense en Chile, se dedica a promover e incentivar la independencia. Carrera funda el primer periódico del país. Como su editor, nombra a Fray Camilón Riquis, quien se transforma en vocero del bando independentista. Artículo primero. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Segundo. El pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Tercero. Su rey es Fernando VII. Pero lo más importante es, sin duda, el artículo quinto. ¿Y cuál sería el artículo quinto? El que señala que cualquier orden o decreto que provenga de fuera de Chile no tendrá ningún efecto en el país y que los que intenten hacerlos valer irán a prisión. Entonces, la lealtad de Carrera hacia el rey es más bien un saludo a la bandera. Por eso, el reglamento 1812 parece una declaración de independencia en Cuba. Sí, claro. Sí, en el fondo lo que hace Carrera es meter de contrabando lenguaje republicano y empezar a incorporar a los sectores populares. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero hacer un saludo también. Porque mañana me voy a unir a los úsares de Carrera. Entonces, salud por ti, vos, carne de cañón. Me dan tres comidas al día y con eso suficiente. Tres comidas al día. ¡Salud! La verdad es que el sentimiento patriótico aún es bien minoritario. La mayoría se mantiene al margen de la lucha emancipatoria. Y los que se suman, como él, no lo hacen necesariamente por convicciones republicanas. Tres comidas al día. José Miguel Carrera crea el Instituto Nacional, Escuelas de Mujeres y la Biblioteca Nacional. Pero además, reorganiza las policías, las juntas de vecinos, amplía el alumbrado público y crea juntas de vacunación y paseos públicos. ¿Y qué pasó con el gran ausente? ¿Dónde está? O'Higgins dice esto. A sus 34 años vive en su hacienda de Chillán, intentando formar una familia con su madre y su hermana, a quienes apenas conoce. Mijo. Son magníficos. Bernardo. Ya se comenta que es usted el mejor criador de caballos de Chile. Es una maravilla lo que ha hecho con esta hacienda. Creo que la voy a extrañar. Para mí sería un honor y un placer que ambas permanecieran en la distancia en las canteras mientras pasan invierno. ¡Don Bernardo! El virrey del Perú ha enviado una expedición. Los realistas se han tomado los puertos de San Vicente, y talcahuano y peligra a Concepción. Reúna a los hombres. Quien sigue en los caballos. Partiremos cuanto antes. Las tropas españolas al mando del general Antonio Pareja avanzan desde Concepción a Chillán. En Santiago, una junta queda a cargo del gobierno, mientras Carrera toma el mando del ejército, con O'Higgins entre sus subordinados. Un día, general. Estoy aquí para ponerme a su servicio. Un poco tarde, O'Higgins. Estaba reagrupando a mis tropas. De eso quería hablarle. El plan que propone para sorprender a las tropas realistas, acantonadas en Linares, me parece... del todo inseguro. De eso, permitiría recuperar a Linares con un pocos hombres. Bien, ayudaría a reagrupar a la milicia. Y obstaculizar y hostilizar al enemigo. Es una gran idea. Usted está consciente que sólo podrá contar con muy pocos hombres, a lo más una treintena. Serán suficientes, general. O'Higgins consigue ganar su primera batalla en Linares y se dedica a organizar a los soldados que andan dispersos por todo el territorio. Logra reunir cuatro mil hombres organizados en tres divisiones. Una al mando de Luis Carrera y del propio O'Higgins. Otra, a cargo de Juan José Carrera. Y la tercera, en el cuartel general de Talca, al mando de José Miguel Carrera. Mientras O'Higgins va ganando cada pequeña batalla en el campamento de Carrera, reina el desorden y la inoperancia. Al fracaso del sitio de Chillán se suma el bochornoso comportamiento de los Carrera en la batalla del Roble. ¿Por qué bochornoso? Porque al verse emboscado por el enemigo, Carrera deja abandonada la tropa y para salvar su vida, se arroja a las aguas del río Itata. Súmalo a eso que Juan José, su hermano, nunca llega con los refuerzos prometidos. Digamos que a esta altura los Carreras tienen más de un enemigo en común. ¿Has pensado que esto puede costarme el cargo? Mi general, los realistas arrasaron con la hacienda del patriota O'Higgins además secuestraron a su hermana y a su señora madre. Para empeorar nuestra situación se produce un nuevo desembarco realista en Talcahuano al mando del general Gavino Gainza. Poco a poco el ejército chileno se divide entre ojiguinistas y carreristas lo que facilita a los españoles ir ganando terreno en una seguidilla de batallas. Tras la derrota en el Roble, Carrera es destituido como comandante en jefe por la junta de gobierno y es reemplazado por O'Higgins. Los españoles toman presos a los Carreras. Y Gainza avanza rumbo a Santiago. Ambos bandos están al límite de su fuerza, ¿verdad? Por eso se firma el Tratado del IRCAI en el que los chilenos reconocen al Rey de España como soberano y los españoles al gobierno chileno de turno. O'Higgins y Gainza firman la tregua en representación de ambos bandos. ¿Y qué ganamos con todo esto? Aparte de un canje de prisioneros, nada. Porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias rencillas internas. Pero a los españoles les sirve para reorganizar sus tropas mientras esperan refuerzos al mando de Mariano Osorio. O sea, estamos pésimos. Para muchos, la participación de O'Higgins en el IRCAI constituye una traición. Especialmente para Carrera. ¿Que sigue preso? No por mucho. ¿Cómo? Los españoles los liberan confiando en que eso agudizará las tensiones entre los patriotas. Y funciona. A la perfección. Algunos dicen que la pugna entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera se debe a la cercanía de O'Higgins con Juan Martínez de Rosas, enemigo declarado de Carrera. Otros, que el quiebre se produce cuando Carrera abandona su compromiso con la logia Lautaro, a la cual O'Higgins permanece fiel hasta el final. Lo cierto es que las diferencias entre ambos son cada vez mayores. Incluso, hasta el día de hoy sus nombres generan posturas encontradas. Mientras Carrera reúne a su ejército, recupera el poder por la fuerza y enfrenta a O'Higgins, ¿qué crees tú que está haciendo Mariano Osorio el general español? Avanza tranquilamente a Santiago. Con un ejército profesional de 5.000 hombres. Esta pugna entre O'Higgins y Carrera parece que no tiene regla. Sí lo tiene. Finalmente O'Higgins se pone una vez más bajo las órdenes de Carrera. Menos mal. ¿Y ahora? La idea es detener a los españoles en Rancagua. O'Higgins tiene que avanzar con sus hombres hasta la plaza para allí atrincherarse. Mientras, otra parte del ejército a cargo de los Carrera quedaría estacionado a dos leguas al noroeste del lugar para reforzar la lucha si fuera necesario. Los oficiales patriotas que en realidad son criollos con algún patrimonio comandan una tropa formada en su gran mayoría por peones, esclavos e inquilinos de sus propias haciendas. Pero ellos pelean convencidos de la causa independentista o sus patrones lo obligan a luchar por la libertad. Hay de todo en esa tropa improvisada para detener a los realistas que marchan sobre Santiago con un ejército superior al patriota no solo en número sino también en armamento y profesionalismo. O sea, los patriotas necesitan un muy buen plan. A ver, Manuel, todos sabemos que el plan no tiene que haber sido muy bueno, por algo se conoce como el desastre de arrancaba. Al principio funciona, el primer contingente realista es acribillado por los patriotas y tienen que retirarse con la cola entre las piernas. Pero al día siguiente Osorio ataca por los cuatro costados. ¡Vamos! ¡Resitan, hombre! ¡Resitan! ¡Ya vienen los refuerzos! ¿Qué pasa con Carrera? ¿El vigía de la torre logró distinguir su tropa o no? Ni el acto del general Carrera. ¡Ya vienen los refuerzos! ¿Qué hacemos? Toma los heridos. Toma los heridos y vamos a cruzar el fuego enemigo. ¡Pero mi general! ¡Nada! ¡Nosotros no nos vamos a dejar matar! ¡Mantando, carajo! ¡Guarda patria! ¡Guarda patria! ¿Y qué pasó con los refuerzos? Nunca llegan. Así es que después de resistir durante 33 horas O'Higgins reúne lo que queda de sus hombres y cruzan la línea de fuego. ¿Y Carrera dónde está? A esta hora en Santiago. Y hacia allá aparte O'Higgins a pedirle explicaciones. Santiago está a punto de caer en manos realistas y José Miguel Carrera resuelve vaciar las arcas del Estado para no dejar nada en manos del enemigo. Retírense. Es mi deber informarle sobre los lamentables hechos que cerraron la campaña de Rancagua en general. Ya he puesto a buen recaudo los documentos del gobierno. Ahora debemos hacerlo pronto con los dineros de Chile. Luego que las tropas de los patriotas decidieran retirarse los realistas procedieron a saquear e incendiar toda la ciudad alcanzando el fuego incluso el hospital donde se encontraban los heridos por la causa y ya que nadie acudió a socorrerlos perecieron calcinados. ¿Cuántos sobrevivieron? Doscientos hombres pero están malheridos. Le advertí que atrincherarse en la plaza era demasiado arriesgado. No es tiempo para reproches general y créame que tengo descargos que hacerle. Créame. Pero si logramos organizar una fuerza de tres mil hombres a orillas del Maipo todavía podemos detenerlos general. Nuestras fuerzas están extenuadas. Nuestro enemigo está tan extenuado como nosotros solo que nuestra pasión es mayor y más noble general. Por ahora la causa está perdida. No queda más que replegarse. Para esto es menester disolver el ejército cuanto antes y resguardar a nuestros hombres y los bienes de la patria. He dispuesto la orden de desmantelar todas las instituciones del gobierno. Todas las guarniciones y las fábricas también las maestranzas no dejaremos nada con que el enemigo pueda beneficiarse. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar al pueblo solo? Volveremos por el pueblo cuando el enemigo esté debilitado. A ver, general. entiéndalo, Ricalme. ¿Qué? Apenas los españoles empiecen a reprimir. Ahí sí que la causa patriota se hace poco. Viene San Bruno. Este es Vicente San Bruno y los talaveras de la reina. Parece que hay que decirle adiós a la patria vieja. Se nos viene la reconquista y la represión. clausurados periódicos independentistas. Tribunales juzgarán a los traidores. Arrestos y confiscaciones. 40 vecinos son relegados a la isla de Juan Fernández. Carrera viaja desde Buenos Aires a Estados Unidos a reunir fondos para la causa patriota y a comprar armamentos. Para lograr su objetivo confía en la ayuda de su amigo Poinsett. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte o exageradas o realizadas por otra gente. Héroes populares y anónimos. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. Con la ayuda de O'Higgins San Martín consigue reunir armar y entrenar a 5.000 hombres en Mendoza. Pero los realistas son más y están mejor preparados. Muchísimos más por eso el factor sorpresa es fundamental. Seis columnas cruzan sincronizadamente entre Copiapó y Talca. Las del norte neutralizan las fuerzas realistas que se desplazan hacia Santiago y las del sur actúan como columna principal distrayendo y debilitando a las tropas enemigas. Mira, aquí O'Higgins se enfrenta con los españoles en una batalla decisiva para el triunfo definitivo del ejército patriota. la batalla de Chacabuco. Y por aquí también entró victorioso el ejército libertador tras ganar la batalla de Chacabuco. Entre todo el pueblo los vitoreaba como era su costumbre. Pero los españoles aún no se rinden y mandan refuerzos. Se suceden más batallas. Hasta que la victoria final llega por fin. Pero O'Higgins no pelea en la batalla de Maipúco. Él queda realmente malherido justo antes en cancha rayada. Cuando llega por fin a Maipú el general San Martín ya ha logrado la victoria. Por eso O'Higgins dice gloria al salvador de Chile. A un argentino. De hecho una junta le ofrecerá la dirección del país a San Martín. Pero él no acepta y se ciñe estrictamente al plan de liberación. Y parte a luchar del Perú. Tú lo dijiste. Pero O'Higgins sí se queda aquí. y acepta el cargo de director supremo de Chile el 16 de febrero de 1817. ¿Y a Carrera cómo le va en Estados Unidos? Finalmente consigue volver con una expedición de barcos armas y hombres. Pero llega tarde. Para ahorrarse problemas los amigos de San Martín le requisan los barcos. Además lo apresan. Pero Carrera escapa y huye a Montevideo. Este Carrera tiene más vías que un gato. Como ya no dependemos de España no debemos llamarnos españoles sino chilenos. Y entendiéndose que respecto de los indios no debe hacerse diferencia alguna sino denominarlos chilenos. Por fin somos todos chilenos. Yo dudo que los mapuches piensen lo mismo. ¿Por qué? ¿Prefieren la monarquía? La mayoría sí, porque llevan siglos estableciendo acuerdos que les conceden la monarquía. O'Higgins no enfurece solo los mapuches. También toma drásticas medidas como abolir los títulos de nobleza y elevar los impuestos con lo que se gana la oposición de los terratenientes. Además se le culpa del asesinato de figuras como los hermanos Carrera y el propio Manuel Rodríguez lo que daña aún más su imagen. Con el objetivo de reunir un ejército para cruzar la frontera hacia Chile José Miguel Carrera se ha convertido en el líder de la guerrilla indígena en la Pampa Argentina. Se le responsabiliza de brutales saqueos y de la muerte de cientos de civiles. Los indios lo llaman el pichi rey. Carrera es traicionado por cuatro de sus oficiales. Lo apresan en la cercanía de San Juan y lo llevan hasta Mendoza atado de pies y manos. Carrera es fusilado el 4 de septiembre de 1821 exactamente 10 años después de haber dado su primer golpe de estado. Tiene apenas 35 años. La constitución de 1822 es interpretada como un intento de O'Higgins por mantenerse en el poder. ¡Que se vaya el dictador! La popularidad de O'Higgins está en el suelo. Para colmo el descontento en el sur es aún mayor. La llamada guerra-muerte contra los últimos bastiones realistas ha dejado ese territorio convertido en una ruina. Miles de chilenos mueren de hambre y Ramón Freire, líder de la zona y antiguo camarada de armas de O'Higgins lo responsabiliza por esa difícil situación. Pero, a ver, Manuel, ¿cómo sales de todo esto? Siento no depositar esta insignia ante la Asamblea Nacional de quien la había recibido. Siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que ella había creído propias para el país y que yo había jurado defender. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera, respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora, soy un simple ciudadano. Tomad venganza de mí. Aquí tienen mi pecho. Es increíble, Manuel. O'Higgins, quien hace este cementerio, muere exiliado en Perú. A Manuel Rodríguez lo mata ante un disparo por la espalda. Y los hermanos Carreras son fusilados en la Argentina. Ninguno muere bajo fuego enemigo. Más bien, son víctimas de discordia interna. Pero igual tenemos independencia. Sí, pero no te imaginas la cantidad de problemas que tenemos por delante.